¡Azca por la boca y meten las bolas! ¡Se están atrasando! Ahí vamos por la siguiente pelota y el siguiente contenedor Y ahí van despacito, despacito ¡Platanito se les volvió a caer! ¡Sí, Cheryl! ¡Muy bien, Juan Pablo! Es que este güey abre la boca y se me antoca ¡Atención ahí, Platanito! Ahí van por el segundo contenedor Cheryl y Juan Pablo ¡Sí, señores! ¡Estamos a un contenedor de ganar! Mientras que Platanito y Darío van muy atrasados Apenas llevan una pelotita Sin embargo, el público los está apoyando Despacito, no se desconcentren Cheryl y Juan Pablo Depositan la primera pelota De ese tercer contenedor Y Platanito ¡Ay! ¡Era suya! Y se les fue ese estrambo a Platanito Que vi cuando metiste la pelota ¡Síganle, muchachos! ¡Síganle! ¡Síganle, porque están a punto! ¡Les damos! Hasta les están dando tiempo Se dan el lujo de darle la ventaja a Platanito Y a Darío Que ahí van ¡No se dejen engañar! ¡Porque Platanito es muy tramposo! ¿Qué pasó, Platanito? ¡Parece que metió mano negra! ¡Paren este juego, señores! ¡Sí, señores! ¡Porque tenemos ganadores! ¡Los ganadores son Juan Pablo y Shevil! ¡No, no! ¡No, pero qué tal! ¡No, hombre! Es que no se vale Me estorbaba la nariz Pues sí, claro Tu nariz postiza ¡No, la nariz de Darío! ¡Ven a mano! No, sí, güey Un poquito, un poquito Esto fue Mete las bolas Y amigos Quédense con nosotros Que vamos a rezar Estrenar juego Que se llama Platanito Clon Las Estrellas Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Si no soy más fuerte Porque a tu lado Yo me atrevié a levantar ¡No, la nariz de Darío! 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 ¡No, la nariz de Darío!